Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Villalba, promotor de Lucha Libre. Quiero hacerle una cordial invitación a la comunidad de Rosales, Molino, Ortiz, Ex Hacienda, para un evento de Lucha Libre que tenemos el 3 de marzo a las 4 de la tarde. Le van a algunos luchadores de Ciudad Jiménez y otros que nos van a acompañar en Ciudad Chihuahua y contaremos con dos luchadores de Delicias. ¿Dónde será este evento? Este va a ser en el gimnasio Eduardo Najera, en Rosales, Chihuahua. Va a haber varios luchadores, tenemos a Payaso 1, Payasónico, contra King Warrior 3 y Stream, esa es la lucha estrella. Les hacemos una invitación para que acudan, ya que traigo un proyecto muy grande para activar la Lucha Libre aquí en Delicias cada 15 días y traigo un sueño de hacer la nueva área en la Lucha Libre en Delicias. ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, el costo para niños son de 10 pesos y general va a ser 20 pesos. Son accesibles. Un ambiente totalmente familiar. Sí, es un ambiente familiar para que acudan todos, apoyen este gran proyecto porque con su presencia solamente así podemos lograr los proyectos sobre lo que es la cultura de Lucha Libre en el Estado. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues hacerle la cordial invitación para que asistan, ahí los esperamos y bienvenido a todos, es un evento familiar. Gracias.